Son el reflejo de un ayer, mariposas de cristal, como una nube van flotando sobre el tiempo. Me han dado la tranquilidad vinculada al corazón, bebiendo el néctar de la vida con mi sangre. Entre flores de bucelia, vamos a escandar y ayer mil historias de complicidad. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Creza conmigo un círculo eterno, ni un estorbo va a cerrar nuestro camino. Somos uno, como ayer. Seré un eterno seguidor Mariposas de cristal Como las alas transparentes en tu espalda Sobre las piedras caminar Junto en la resignación Es un futuro que no existe junto a ustedes Entre flores de buceria vamos a esconder Mil historias de complicidad Oh, 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 oh Acompañado por mis bellas mariposas Oh, 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 oh Conmigo un círculo eterno Nuestra senda está esperando Que crucemos sobre el fuego como ayer Treza conmigo un círculo eterno Nuestras amas van unidas como hermanos Sobre el tiempo una vez más Acompañado por mis bellas mariposas Acompañado por mis bellas mariposas Acompañado por mis bellas mariposas